Bueno gente, bienvenidos nuevamente a Conan BX, hoy estamos nuevamente con Battlefield, pero el día de hoy vamos a hacer algo más interesante, vamos a jugar en este mapa, que yo siempre juego con la escopuerca, pero bueno, ya sabes, vamos a hacer algo muy distinto, y es que vamos a jugar con asalto, bueno, con apoyo, mejor dicho, con apoyo. Y vamos a intentar hacer la mejor partida del día de hoy, así que sin más preámbulos pues comencemos, que no vengan por mi espalda por favor, por eso quería venir con asalto, precisamente por, eh, de apoyo. Tengo que usar pellete, tengo resorterita, a ver si vienen por acá. Nada, bueno. Entonces les decía gente, pues, bienvenidos y, y pues nada, comencemos ahí, a seguir matando gente, mi compañero, por la espalda. Allá pasó uno, todo suyo. Quiero mirar una cosita, si estamos grabando, miércoles. Miércoles, ojito ahí, ¿por qué? ¿Mato? Miércoles. Ah, me mataron. Nada, me quedé mucho tiempo en el mismo sitio, esperando nada, porque tenemos que ir a avanzar, pero bueno. ¿Quién lleva tantas muertes? Bueno. Si no vemos. Vamos perdiendo, eso sí, uy. Hay un... Cayó mal. Ah, bueno, ya lo mataron. ¿Qué hay que hacer? Ahí estoy. ¿Miercoles? ¿Lo mataron? ¿Miercoles? Ahora no nos van a dejar ingresar. a ver si nos dejan ingresar por las puertas por acá, quieto puede disparar, calma, ojo por ahí miércoles, pero por qué no se murió tengo una metalla ahora pesada se supone que debe matar más rápido que las demás y más cuando están cerquita y nos tienen dominados dominados lo que dicen dominados un poquito por atrás, ¿no? me meten por el bancho por acá lo primero que le digo, lo primero que va a pasar un pedazo ¿lo veis? un soldado de aso ¿por qué le disparo a mi compañero? carajo compañero por debajo ok, estoy protegiendo este lado no hay nadie, avanzamos oh, gente, ¿qué hacen acá, muchachos? no los maté, pensé que ya lo había muerto ya lo había matado porque como estaba en el suelo ahí pegados hubiera tirado una granada una granada y me hubiera cargado a todos esos manes ahí 6-3 uff, quieto es que en serio pensé que iban a estar ahí bueno, ya sabemos dónde están exactamente bueno, ya los mataron porque mi compañero pasó y buen madre están acá tiramos una para allá y acá ok, yo me pongo a proteger acá bajito ahí ¿no lo maté? miércoles buenísima uff, quieto, me matan recargamos ¿vienen más? vienen por detrás los escucho a los pasos miércoles me llegó el hijo de cuándo ¿se murió? no, dale Dani compañero bien, bien, buenísima 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 gracias 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 sentinela sentinela vamos por ahí la divinición que nos lanzan cosas por la espalda vamos por acá ah, buen madre voy a llegarles por acá ahí, cerquita buen madre por acá no nos dejan pasar te dejo munición mis miércoles por acá mataron hartos buenísima compañero os, quieto ue, madre médico vino y nos mató a todos ahí en un momentico no vamos vamos graves pero bueno lo importante es ir avanzando poco a poco en eso miércoles llegaron a vienen 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 o no vienen escucho muchos pasos ojo ahí compañero tomamos el objetivo dragón dragón bien vamos por dragón pero por la espalda por acá hay harta gente por acá no hay nadie ya no hay nadie no hay nadie no hay nadie toca ir a charlie perdemos el objetivo ballena voy a echarle voy a echarle voy a echarle quieto buenísima compañero por acá ah, claro bueno que hacemos cambiamos de arma a ver que que podemos hacer a ver ya practique con esta así que pues nos vamos perdimos el objetivo ballena a ver con que nos vamos ah me voy con esta la de toichera creo que era esta si no estoy mal la mejor era esta si creo que si si no me estoy confundiendo si porque nos han quitado el punto de atrás pensé que había alguien ahí buenísima saque y muere uno con la espalda bueno estamos capturando el punto hay un compañero francotirador afuera pero que mentiras que mentiras le estoy disparando de bocajarro y no se muere lo tengo ahí cerquita y le suelto todo el cargador y tampoco bueno ya estamos un poquito mejor este man va para Charlie así que me sirve voy a llevar es quieto miércoles bueno esa no me sirve tanto todavía se murió se murió miércoles necesitamos recargar rápido ya recargo buenísima compañero miércoles la lancé mal me morí me morí me morí me morí fue madre tiré line fue madre granada mal rebotó y me cayó fue a mí no esa arma no me sirve acá gente no me sirve no me sirve qué más me puedo llevar vamos a llevarnos esa ligera a ver qué esa creo que era la que tenía no no me acuerdo por qué no me deja cambiar ahora sí oh ese es el salto de lag miércoles otra vez le doy a la hijo de madre pare cuánto vamos vamos 9-8 imagínese me digo mejor con la escopeta tomamos el objetivo centauro ahí se está quemando uno muerto pero con la granada se murió en serio me estás tomando el pelo la misma arma y me mata más rápido no vea que gente que sin mentirle la mejor arma era esta tiene más control de retroceso tiene mejor control que mentira medio me asomo y una vez me matan y lo peor de todo es que le tiro la granada y no se muere me va a tocar salir en C y irme como hacia el costado de Charlie para poder a ver si los freno un poquito por ahí por donde es el compañero o sea por acá por este pero mirando hacia Charlie vealos ahí me toca de las rafaguitas pequeñas bien al menos me dio asistencia con eso dale 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 hijo de puchas mataron no 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 por la espalda ojito acá o con las escopetas es que escucho es que escucho que me hacen digamos escuchar un poquito más lo de los pasos y todo eso ¿no? entonces por eso es que escucho un poquito mejor los pasos tanto de compañeros como enemigos se escucha muy bien estos los mares audiculares perdimos el objetivo águila águila esto cae directamente bien 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 hay una manada de gente de los con eso hagámonos ahí ¿qué? ¿no se murió? buenísima ahora si se murieron oh por la espalda nosotros todos aquí contentos y por la espalda nada uy si quedó ese que era enemigo muere es que con todas de balas uy madre me mata desde allá no me jodas yo es que cubriéndome esperando y es que para recargar y no me di cuenta que tenía el arma toda descargada bueno llegaron por la espalda del compañero tiramos una para allá eso es lo que nos refería para venir agente miércoles bien miércoles 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 uy pero mátalo compañero mátalo mátalo y se largó mi compañero acá hay uno a ver cómo nos va mátalo a todos mis compañeros de la madre estaba campeando acostado en la hijuepucha suelo ah no allá no había malos voy para delta y de delta nos vamos para Charlie gente miércoles no no porque la gente es mierda en serio una miércoles campeando en el hijo de punta a punta en serio uy cómo vamos gente 16 esto que así en serio la gente no sirve para nada si no vas para que campear estamos perdiendo el objetivo de eso buenísima qué diferencia es yo matar a alguien haciendo eso que los hijos de puchas dándole como uno por el no digo más más de buenas me cargué sin querer miércoles en serio o sea te vas a quedar ahí una hora jugando cuántos llevamos 18 minutos te vas a quedar 18 minutos ahí metido en ese hijo de madre hueco no en serio que la gente no no aprende a jugar es por eso ay no mira mira mate mate 15 personas ay mate 50 claro porque se quedan todo el hijo de mucha todo el hijo de madre partida metido en un solo punto dale dale si fue p*** que demora eh y ese como camina parece un zombie ¿por qué caminas así? parece un zombie ojo miércoles no sé dónde estaba el man no sé ni cómo me mató con la voz le digo todo bueno ahora nos toca defender los puntos vamos a salir acá es bastante jaleo ahí es distinto un cuello de botella que que es todo la madre partida haciéndose en un solo punto ahí uno entiende que uno no puede avanzar porque lastimosamente no se puede avanzar pero como como alguien se va a quedar una hijo de madre partida completa en un mismo punto matando gente a eso es lo que yo me refiero como va a haber una persona que se va a quedar todo una hijo de madre partida dispara vean es igualito a este es la misma que si fue madre yo me puedo quedar acá capturando listo pero apenas salga algo nos vemos listo acá me vuelvo para delta porque sé que están capturando delta y me voy para delta vean por ejemplo acá marqueda el man me ha tirado una mina como por ejemplo este man si no se viene se va a morir ahí porque nada más le hago así ese es muy distinto que tal yo quedándome toda la hijo de madre partida en un mismo punto no eso es como mal genio o sea por que se quedan ahí no van van más puntos pero no bueno acá como que vamos a perder la partida gente lo que más me ha gustado es que vamos iguales pero en serio te estoy disparando desde ahí arriba y no te mueres cuánto vamos 21 17 gente pues si es que es muy increíble que esta vaina no 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 miércoles cayó la hijuepicha granada pero en serio no fallas ni una bala no c e 4 c apenas se metió vean ve pues se acabó de meter 39 16 es increíble en serio es increíble va a salir en en eco es increíble estas vainas en serio que sí tomamos el objetivo dragón miércoles se debe tener cuidado estamos perdiendo vea hay un hijo de pucha vea esto es lo que yo digo y se murió es que el problema es que es un cerdo como sale ahí en la imagen de cada vez que uno mata a alguien es una cochinada pero increíble es que es uy listo yo digo bueno si es un juego en que te matan y nos vemos listo que te tienes que volver a empezar desde cero listo yo digo bueno es entendible pero es que es un juego hijo de madre que si mueres vuelves lo spawneas no me jodas por ahí vienen los enemigos muérete hijo madre quien sigue quien sigue quien dijo yo nos vemos quien 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 dijo yo madre granada es que es increíble por ejemplo esto yo estoy acá protegiendo pero yo no estoy esperando nadie aquí así vengan muchachos les disparo que pena no 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 es una vaina de locos esa vuelta más de buena no se murieron bueno gente esa ha sido toda la partida hicimos 24 19 para estar en asalto pues no creo que nada más no entonces esperame un momentico alguna ven acá que pena con la gente que estaba gritando está tirado el micrófono gente entonces sin más preámbulo nos veremos en una siguiente partida así que chau chau nos vemos en un siguiente capítulo aquí en con beckes ¡Gracias!